Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al... Al Océan Horde 2. ¿Y qué estábamos haciendo? Un momento, esto ya lo habíamos hecho. No me digas que no ha guardado después... A ver... Un momento, un momento, un momento. Menú principal. No me digas que no ha guardado las últimas cosas que hicimos en el vídeo anterior, entre los que incluíamos... Entre lo que incluíamos, el ganarle al maestro... Sus cartas y el escudo. Pues no, no lo ha guardado. Qué... Putada. Aquí está la... Tenemos que volver a jugar esto. Tenemos que volver a conseguir las cartas. Concretamente las suyas. A través. ¿Por qué no ha guardado el juego? Guardé. Pues nada, otra vez a repetir esto. Odio cuando me hacen eso. ¡Gracias! Y luego está esto de la suerte, que no había forma de ganar. A ver. ¡Gracias! 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 No me puede creer que el juego no guardase y ahora tengamos que repetir todo esto. Encima con las cartas que tenemos que son bastante más débiles que las suyas. ¡Gracias! 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 Pensaba que irían en orden pero nada. No tenemos nada que supere el ataque 9 No podemos Esta está perdida ya A la mierda Y claro, ahora cuando me da una victoria Aunque siempre se me marca S Y claro, ahora cuando me da una victoria No tengo nada que decir 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 No, 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 no. Good, you're here. Sit down when you're ready to eat. Well, have a seat. Master Mayfair's cooking is still hot. Wouldn't mind having a bite myself. Good, you're here. Good, you're here. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Estos son los únicos que dan... Cartas... Interesante. No... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. El 80-90% de las veces ganan los duelos de la máquina. Duelo ganar por 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 la máquina. y luego lo van a por la máquina el caso es que hemos perdido el escudo con la flecha doble, que era el que más me gustaba hemos perdido porque el juego no le ha dado por guardar el juego no le ha dado por guardar ¡Muy bien! Pues nada, ahora ya por fin podemos volver a continuar por donde lo habíamos dejado. Pero de momento no va a ser hoy, así que esto es todo por hoy, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!